Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por permitirme llegar a sus casas, aquí en su espacio Ideas que Innovan. Mi nombre es Rosita García con otro proyecto muy especial para esta época tan linda del año. Les voy a dejar los siguientes materiales. Bueno, para esta primera parte vamos a tener una base que ya la vamos a tener realizada de la forma que nosotros queramos. Si le queremos hacer craquelado, como en este caso, un envejecido o simplemente una pintura de un solo tono si no sabemos trabajar técnicas de pintura. Vamos a empezar haciendo unos bordes. Para los bordes es muy importante que nosotros tomemos líneas que sean totalmente rectas. En este caso vamos a iniciar con nuestra pistola de silicona y vamos a pegarla dejando un espacio en esta parte. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer un corte perfecto y de esa manera a nosotros nos va a quedar un marco bien realizado. Vamos a dejar un espacio por lado y lado. Damos la vuelta a nuestro cuadro y voy a hacer lo mismo en esta parte. Cuando llego aquí, vamos a hacer un corte lineal. ¿Cómo trabajamos este corte lineal? Vamos a trabajarlo de esta esquina a esta esquina buscando un corte recto y cortando las dos piezas de foamy. Esto para que el foamy encaje frente a frente, sea un ángulo perfecto y no nos vayan a quedar imperfectos en nuestro pegue. Aseguramos el pegado, hacemos presión y nos vamos con el siguiente ángulo. Tomo mi foamy. Tomo mi foamy. Hago presión. nuevamente con mi bisturí de borde a borde. ¡Suscríbete! 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 Doy totalmente nuevamente. Y vamos a cortar los ángulos restantes. El segundo. Tunes. Bien. 26. 2… 後 5… 2… ó 3! 2… hacemos presión ahora voy a tomar un poquito de acrílico chocolate y me voy a ayudar con un pincel para brocha seca retiro el exceso y nos vamos a ir suave a todo el borde vamos a trabajar la sombra interna y externa en nuestro proyecto hacemos una línea y esta hacemos siempre como si estuviéramos trabajando con el trapito hacemos una línea básica y en forma circular con nuestro pincel para brocha seca vamos a ir difuminando y llegando hasta los bordes siempre que nosotros vamos a trabajar nunca lo trabajen de lado o de abajo para arriba siempre que su mano quede por debajo el material que ustedes puedan tener el dominio del pincel hacemos 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 nuestra línea cuando yo ya lo tengo aquí así lo que yo voy a hacer es empezar a desgastar mi marco con nuestro mismo pincel vamos a hacer un desgaste de color para darle más expresión al color que nosotros tenemos vamos a utilizar un tono un poco más claro trabajándolo de la misma forma sin cambiar el pincel vamos a hacer un desgaste a todo el borde de nuestro cuadro cuando yo ya lo tengo acá de esta forma vuelvo a mi color oscuro y por dentro de mi cuadro voy a ayudarle a dar un poco más de profundidad tomando el color oscuro quito el exceso y por los bordes que nosotros ya nos dejó nuestro cuadro le vamos a ayudar dando un poquito más en brocha seca y dándole más intensidad al fondo de nuestro cuadro vamos a hacer vamos a hacer a trabajar la parte de la decoración de nuestro cuadro cuando nosotros tenemos estos cuadros ya así listos voy a tomar en este caso vamos a tomar una carita de un muñeco que nosotros podamos haber hecho o nos haya quedado de otro proyecto en este caso las personas que no saben cómo hacer este tipo de caritas los invito a que nos visiten en nuestra página de YouTube Hogar TV Channel donde ustedes van a encontrar el tutorial completo de cómo realizar las caritas cómo realizar los accesorios que vamos a utilizar y así ustedes puedan elaborar estos hermosos proyectos me voy con mi pistola de silicona la vamos a aplicar a todo el borde de la tela de nuestra carita lo voy a poner así de lado vamos a dejar que él pegue bien siempre que nosotros pegamos con silicona tenemos que hacer presión y esperar un momento a que la silicona nos adhiera totalmente pego aquí a esta le vamos a ayudar a dar decoración vamos a ponerle a este lado le voy a poner la galletita de jengibre en foamy flexible cuando ya está así nuevamente voy con mi pintura café y nuevamente voy a ayudarle a dar profundidad vamos a hacerle sombra donde queda la carita para que este quede mucho más bonito se vea una profundidad muy linda en nuestro cuadro y vamos a acabarlo de decorar con diferentes accesorios en este caso vamos a poner aquí unas estrellitas un borde voy a ayudarle con apliques en láser y para acabar de decorar vamos a trabajar unos punticos vamos a hacerle Nosotros podemos ponerle la decoración si queremos poner con pintura Podemos hacer también utilizar esténcil Ya podemos recurrir en otra forma de decoración Para que nosotros realicemos estos cuadros Son cuadros totalmente diferentes, hechos por ustedes mismos Y bueno, si se perdieron algo de este tutorial Los invito a que ingresen a la página HogarTVChannel por YouTube Y también me pueden dejar tareas, sugerencias Y por qué no, pregunten lo que ustedes necesiten en mis redes sociales Pueden entrar a la página de Arte y Diseño Fomi, Rosita García o la de Colrevistas También se pueden comunicar conmigo al 310-814-8585 o al 321-421-0449 Bueno, espero les haya gustado y en una nueva oportunidad los estaré acompañando Un beso para todos ustedes, chao